¡Suscríbete al canal! Esto es algo buenísimo, esto es algo que hemos estado esperando los que somos seguidores de Ariel Kelly Este es un tema fuertísimo, el exorcista número uno, por si no lo han escuchado ese tema pues yo se los sugiero que lo busquen El exorcista número uno, ahí le da una paliza a Residente, Residente no respondió con ningún tema, no respondió con nada Más sin embargo, Residente por ahí pues ha hecho unas cosas que Ariel Kelly no las aprueba Como es la mayor parte de la música de Residente, como el video de Pecador, yo no lo vi pero se escuchan comentarios fuertes de ese tema Pecador de Residente Ahora vamos a ver que es lo que trae Ariel Kelly Así que antes de continuar con esta video reacción, quiero enviar un cordial saludo a mi queridísimo amigo Francisco Tull Que Dios te bendiga, un abrazo También un cordial saludo para Fernando, Dios te bendiga Fernando, yo sé que estás viendo este video, bendiciones Y muchas bendiciones para todos los que han entrado a este canal, por favor suscríbanse, denle like y compartan esta video reacción Así que vamos a ver, ahora si Ahí está de entrada una vista panorámica de Ariel Kelly El exorcista número uno no tiene un video oficial, solo subieron el audio Más en esta número dos, sí, se trajo un video Ariel Kelly Que tú eres un pecador, es ok Mi pana aquí todos pecamos, a diferencia que algunos nos arrepentimos y nos apartamos y ahora bien no ¡Wow! De entrada le tira al video de Residente, pecador De entradita se lo agarra, si tú eres un pecador te quiero decir que aquí todos pecamos Pero la diferencia es que algunos nos arrepentimos No cortamos, aunque cuando rapeamos al diablo y a todo lo que sea de él lo maltratamos Redicando con un flow letal a los que su materia encefálica pasó a fecal Parecen un inodoro a revés con lo que cantan Y con tanta basura, ¿cómo es que no se atragantan? Está comparando la inteligencia o la parte intelectual de muchos cantantes seculares En este caso Residente, con heces ¿Sí? O sea, lo tiró muy muy fuerte Muy fuerte Y cómo no se atragantan con toda esa basura que cantan Lo que les está diciendo, uh, Ariel Kelly Uh, fuertísimo, este es un punchline Fuertísimo, fuertísimo El audio, la pista bastante fuerte Un tema durísimo, durísimo Y lo que le dijo es que no le contestó En la primera tiradera que hizo Ariel Kelly En el exorcista número uno Residente no se pronunció a eso Y de una manera inteligente está diciendo Ariel Kelly Que Residente evitó recibir una paliza de parte de Ariel Kelly Porque si le contestaba Le hubiera dado también para abajo Vamos a continuar entonces Dice que fue una tiradera a la que se fueron O sea, y luego lo compara con la lucha libre Porque le dice faja contra cabellera O sea, el cinturón, el título Versus la cabellera Yo tengo la cabellera Pero tú un título, un cinturón de campeón no tienes Le dice O sea, yo traigo algo que exponer Pero tú no tienes nada Le está diciendo aquí a Residente Muy fuerte, Ariel Kelly Bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro Qué duro Ariel Kelly Hay raperos cristianos muy buenos Por ejemplo, Vico sí es cristiano Que viene del mundo secular Pero es cristiano Es muy fuerte, es muy duro All Mighty, es muy duro Redimido, es un tipo que Tiene unos temas extraordinarios Pero Ariel Kelly es otra cosa Es diferente No es que sea Tal vez no es que sea más duro Tal vez no es que sea mejor Simple y sencillamente Ariel Kelly es diferente Apriva en que eres autodidacta Demasiado pobre las rimas que tú redactas Le falta flow punch Versatilidad y métrica Va a sonar como es Tú me vas a tener que trica Pues tu capacidad no da Pa' hacer música buena Completa la plena Con palabras obscena Y yo he visto decenas Decenas de sodomía Y por culpa de ti hay gente Con la mente calcomía Y digamos Uy, ay, ay Le está diciendo que le falta simétrica Que le falta esto Que le falta lo otro Y que talento Para hacer una buena canción No lo tiene Y que por eso Le tiene que colocar cosas sucias La mente calcomía Y digamos que si no tengo razón Que tú eso disparate son Pa' llamar la atención Donde sale hombre con hombre Y mujeres dándose besos Debería estar preso El que llama música eso Le está diciendo que no puede Con su suficiente talento Residente Llamar la atención Sino que necesita armar temas De controversia Como la canción de Pecador A la cual algunos Youtubers cristianos Hicieron video reacción Al tema Pecador Yo no me tomé ni la molestia De entrar al video Porque no soy seguidor De Residente No sigo la música secular Y no me interesa La música secular Claro Algunos reaccionaron a ese tema Y yo no le encontré sentido Porque yo reacciono A música cristiana A música que me gusta A música que sigo Entonces no le veía la pena De entrarle a ese video Si quiera Porque no consumo esa música Sin embargo Alguien que le está diciendo De que En los temas De Residente Hay hombres con hombres Y mujeres con mujeres Y que eso lo hace Él para llamar la atención Y crear controversia Y llamar la atención Y lo logra Porque Logra captar la atención Hasta de muchos cristianos Que se toman la molestia Ver esos videos Y hasta hacer video reacciones O quizás pensaste Soy un disparatoso Y me escucharán Si digo algo bien bellagoso Villarme de lioso Que conmigo nadie puede Ser el más controversial Pa' dueñarme de las redes Y no pensaste Uy Alguien que ha escuchado Alguna vez No sé si ustedes Alguna vez Hayan escuchado A Residente Pero Yo A veces En cualquier lugar Acá en Guatemala Suena la música En la camioneta O sea En el bus En el transporte público O a veces En algún lugar Donde uno está Suena un tema Y Y si le doy Más o menos A sus rimas A la forma en que canta Y creo que acá Se está haciendo Una burla De Y no pensaste Que mañana Iba a querer tirar la toalla Cuando quiera un nieto Pero tu hija Quiera papaya O tu hijo Pide abatida De banano Ahí es que va a decir Pues no lleva Al medel Y no lo hago Por eso Uy Que fuerte Que fuerte Que fuerte Porque le está diciendo Que se le va a voltear La moneda Eso es lo que le está diciendo Porque el día de mañana O sea En el futuro Que quieras tener un nieto Le está diciendo A Residente Y a tu hija Le gusten las mujeres Y a tu hijo O a los hombres Entonces ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces Es donde te vas a arrepentir Y vas a decir ¿Por qué no me dejé Llevar del cristiano? Es un mensaje Muy fuerte Ariel Keri No está teniendo Necesidad de maltratarlo Con palabras obscenas Sino que aquí es donde Se ve la capacidad cerebral Realmente Donde no necesitas Recurrir a la A la tira Era fácil Que es Hablar palabras obscenas Corrompidas Sino que De una manera Muy Pero muy elegante Le está dando Una buena Por no llevarme Del culo Y no lo hago por sonido Y si así fuera Le tiro a Maluma Él tiene más seguidores Que tú Y eso me suma Hubiese tomado La decisión De mencionar Tu pana Ricky En el tema De la confusión Wow Vamos a repetir esto Está hablando De Ricky Martin Y en el tema De la confusión Tú sabes Cuánto Mi hueso Me hubiese Generado Yo sé Cómo Hacer Controversia Para mantenerme Pegado Y no es Que te despegado Siempre Me mantengo Activo De este lado Yo soy Tú Pero El polo Positivo Y Puedo Wow Ariel Kelly Ariel Kelly Ariel Kelly Durísimo Durísimo Este varón Escupe fuego Con su boca Escupe fuego Como un dragón Algo por ahí Perdón la comparación Pero es que Qué malo que dice Es tremendo Es tremendo Le está diciendo Que si él quisiera Tener más views Y Generar polémica Hay un tema De Ariel Kelly Que se llama La confusión Y donde habla Del homosexualismo Y del lesbianismo Y si él hubiera querido Generar más views Entonces Hubiera metido ahí A Ricky Martin Lo hubiera mencionado Pero no tuvo necesidad De hacer eso Si te das cuenta Yo no vine a romperte Vine a coserte Entiendo con esta frase Que lo que le está diciendo Es No vine a destrozarte Vine a edificarte Vine a rescatarte Y no a hundirte Eso es lo que le está diciendo No vine a romperte Yo vine a coserte Vine a remendar Rapiduría Como Salomón Lo haría Sin monotonía Flow Que demasiado varía Dando cátedra De cómo se rapea Impecable Por eso Keidel me eligió Para la ingobernable No soy Dando cátedra De cómo se rapea Impecable O sea Sin pecado Papel, los pollos Los pollos Son mi nieto En mi Biblia Hay más poder Que en tu santo Y todo tu amuleto Y esa brujería Que te guinda En el cocote El conjuro Que hace que el concierto Se abarrote Tómala Tómala Leo Fuertísimo Fuertísimo Le está diciendo En mi Biblia Hay mucho más poder Que en todas tus brujerías Y el amuleto Que tengas ahí colgando Y esos conjuros De brujerías Que hacen que los concertos Se abarroten Hay muchos videos Ustedes pueden ver En YouTube No sé si los han visto Que hablan de Una era de Illuminati Que hablan de pactos Con Satanás Que hablan de pactos Con compañías disqueras Satánicas Y hay algunos Que dicen que Que algunos Les han vendido El alma al diablo O que algunos Cargan a algún brujo Que es el que Mueve las influencias Satánicas Para hacer que los Conciertos se abarroten Para hacer que alguien Tenga taquilla Para hacer que alguien Venda Para la gente cristiana Sabe Que Las ventas Los negocios Y todo ello Se mueve primero En el ambiente espiritual Y luego En el ambiente material Entonces Tiene sentido Lo que está diciendo Muy valiente Todo lo que está diciendo Es Kelly Y hasta el momento Muy al punto Escucho a la gente decir Que lo rompió el creyente Si el cristiano Le está dando Una buena sopa A regresar Mi intención No demostra Que soy mejor Simplemente Un Bruce Banner Aunque ahora En modo Holar Que se le prende El furor Cuando critican Mi fe Y me convierto Ya que no hay Quien la salga Defender Pues muchos Entendieron Que como predicadores Casi no hay views Y muy pocos Seguidores Y decidieron Hacerse viral Entreteniendo gente Que enviando Un mensaje Que de frente Y que confronte Y me toca Uuuuh Vamos a repetir esto Pues muchos Entendieron Que como predica El creyente Lo cogió E Timbal Y seguí yo De Tito Puente Y mi intención No demostra Que soy mejor Simplemente Un Bruce Banner Aunque ahora En modo Holar Que se le prende El furor Cuando critican Mi fe Y me convierto Ya que no hay Quien la salga Defender Pues muchos Está hablando De que se molesta Cuando alguien Critica la fe cristiana Yo Yo soy de los Que me molesto Trato la manera De no criticar A nadie Trato la manera De no meterme Con nadie Ni con sus creencias Ni con nadie Pero si me ofende De una manera tremenda Cuando alguien sale Y ofende El cristianismo O ofende A Dios Se entendieron Que como predicadores Casi no hay views Y muy pocos seguidores Y decidieron Hacerse viral Entreteniendo gente Que enviando Un mensaje De frente Y que confronte Y me tome Durísimo Durísimo Está diciendo Que hay muchos Que prefieren Entretener A las personas Antes que dar El mensaje De frente Y creo que Tiene toda la razón Ahí Porque muchos No se atreven A pronunciarse En contra De las cosas Negativas Redimidos Es uno Es uno Que si Se pronuncia Que siempre Hasta lo ha hecho Con la resistencia Pero hay muchos Que se hacen Los desentendidos Con toda la tiradera Que le están haciendo Al cristianismo Están defendiendo Mucho El pecado El mundo Y tirándole A los cristianos Como que no valiera Como que no valiera Nada Y yo soy uno De los que Tocas el trabajo Que no quieren Hacer el reto Y es que Todo satánico Hay que ponerlo En su puesto Reprendelo Prendelo Así vengan Con candelo Y es que Este mensaje Jamás podemos Encondelo Jamás El mensaje De Jesucristo El mensaje De la verdad Jamás No podemos Esconderlo Duro Muy bien Ariel Kelly Mis respetos Para Ariel Kelly Si sigue haciendo Esos videos Raros Me voy a poner En modo Pedro Almochalores El soldado Y el día que quiera Solución Recuerda Que la sangre De Cristo Es la que limpia De pecado Lo que hacen Reacciones Reaccionen Y denle la gloria A Dios En el momento Que me mencionan Bárbaro Bárbaro Los que hacen Video reacciones Pero reaccionen Y aquí estoy reaccionando A este tema Y le doy la gloria A Jesucristo Le doy la gloria A Jehová Y que Dios bendiga A Ariel Kelly Que Dios lo llene De fuerza Y que siga Para adelante Le damos la gloria A Dios Al hacer esta Video reacción Ariel Kelly El exorcista Dos La tiragera Residente O más que todo La respuesta Para Esos temas Sucios Contaminados Hay Un rapero cristiano Que se atreve A confrontar A cualquiera Que se atreva A insultar Y traemos un hilo Para limpiarme Los dientes Pues me acabo De comer A un comete Dedicado A la versión Personificada De Homero Se equivocó El que dijo Que eras El mejor Rapero Y te bendigo René No fue Pa' sonar Que te sonar Detona Lo que entone Y te prohíbo Que la mente Dañe Si no quieres Caña Síguele Los pasos A Caña Y yo simplemente Soy Si no quieres Que te den con todo Sigue los pasos A Caña Un rapero Estadounidense Que obviamente Rapea en inglés Se ha convertido A los pies De Cristo Y así muchos Así muchos Han venido Así muchos Van a seguir Viniendo Del mundo secular Al mundo cristiano No porque Los cristianos Les hagamos ofertas O porque los cristianos Lo querramos así Sino porque Dios es un Dios De misericordia Un Dios de bondad Y muchos raperos Seculares Se van a seguir Convirtiendo a Cristo Porque Cristo es El único camino La verdad Y la vida Soy un defensor De la fe Que se levante En contra De aquel Que se levante En contra De aquel Que me encontró Y me levantó Jesús Yeshua El de la química El de la química Y Ariel Kelly El de man De la ganga Y tú me dices Cuando nos vemos En una tarima Que te voy a tumbar Esos aire de grandeza Como quiera Segunda vez Que Ariel Kelly Reta a Residente A que lo hagan En una tarima En la primera Le dice Acepto Si me invitas A que lo hagamos Frente a frente Tu estiércol Contra mi rima Y luego Que te gano Te oro Y te doy la mano Es lo que le dice Y ahorita Le está diciendo Que le va a tumbar Esos aires de grandeza Wow Aquí solamente hay un grande Y se llama Jesucristo Se llama Jesús A él sea toda la gloria Toda la honra Y el honor Y el honor Y el lucha Y a ti que me escuchas Y a ti Arrepiéntete Arrepiéntete Para que no te lleve el diablo Para que no te lleve el diablo Solo hay un grande Se llama Jesucristo Y al que escuche Este tema Que se arrepienta Porque si no Se lo lleva el diablo Es lo que está diciendo El Kedi ¿Está bien ahí? ¿Qué tú crees? ¿Te gustó? Está bien Déjalo ahí Si vuelve y se pasa Volvemos y no pasamos Y deja esa partecita Así mismo Arrepiéntete Para que no te lleve el diablo Deja esa partecita Arrepiéntete Para que no te lleve el diablo Arrepiéntete Me gusta esa toma En un deshuesadero Entiendo que es Es un deshuesadero De vehículos Obviamente Así se le llama Acá en Guatemala No sé como le llame En algún otro lado La gente te clara De que el que no se arrepienta El diablo se lo va a llevar Normal Vamos a comer un arrocito chino Y yo Apaga todo El radio La música satánica En lo que dice Allá al fondo Wow Increíble Excelente tema Muy esperado Muy bueno Tiene unas rimas Tiene un punchline Este Este varón Si Sabe dar como machete Y lo dijo Me pongo Pedro Y yo doy como machete Y cortar orejas Ariel Kelly Wow Uno de los raperos Más influyentes Es de República Dominicana Ariel Kelly Uno de los de La vieja escuela Del rap De música urbana Cristiana Muy buen tema Excelente Ahí Coméntenme Pónganme en la caja En los comentarios Que les pareció Este tema El exorcista Y compartan este video Suscríbanse al canal Del elegido Y por supuesto Que vamos a seguir Subiendo videos Hay muchos videos Que he querido subir Pero no están terminados Están incompletos Este Gracias a Dios He tenido mucho trabajo Pero Eh Ya voy a tener Un poco más de desahogo Más tiempo Para estar subiendo Más videos Así que Dios les bendiga A todos ustedes Muchas gracias A los que se han suscrito Al canal Dios los bendiga Y Dios los bendiga A todos ustedes Que están pendientes Y a todos ustedes Que siempre están allí Viendo estos videos Que Dios los bendiga Y espero les haya gustado Que la paz De Jesucristo Reine en tu corazón Y en tu familia Bendiciones Hasta la próxima